Nuestro enérgico repudio rechazo, nuestras poblaciones son pacíficas, siempre lo vamos a hacer y por lo tanto el ministro del interior, el presidente del consejo de ministros debe una explicación al pueblo de Cajamarca, inclusive la comisión respectiva del congreso de la república de defensa y de orden interno debe pronunciarse y debe explicarnos por qué es que se abandona a Loreto que necesita ayuda urgente de las fuerzas armadas por qué se abandona a otras regiones donde necesidad con defensa civil o defensa nacional y atenderlas para enviar a temorizar a la región Cajamarca porque han anunciado una movilización o han anunciado un paro cuando es suficiente las fuerzas del orden de la policía nacional para que vigilen las instalaciones públicas o las instalaciones privadas. En realidad esto es una indignación para nosotros y demuestra pues que al señor Valdés, a su ministerio o a su gabinete no le asiste la razón, como no le asiste la razón cree que el olor a pólvora o de fusiles puede hacer quebrar la unidad de Cajamarca. Es nuestro enérgico rechazo desde el gobierno regional y estamos elaborando la documentación para solicitar una explicación y esperamos que también las comisiones del congreso respectivos se pronuncien al respecto. ¿Usted rechaza, en todo caso, condena la militarización de la región de Cajamarca teniendo en cuenta que habría hoy la intención de imponer el proyecto Cajamarca? Eso es lo que estamos diciendo, nuestro enérgico rechazo, repudio y nuestra condena. ¿Se está tratando de imponer el proyecto Cajamarca? Se está tratando de amedrentar a la población. ¿Por qué es lo que buscan? Aquí el territorio está ocupado por peruanos, no por obras extranjeras. Aquí no hay una ocupación extranjera, en todo caso los extranjeros son los niumos. Pero nosotros, lo que vimos acá, tenemos derecho a la protesta, al reclamo en el marco de lo que está establecido en la norma y eso lo sabe el gobierno y lo saben los funcionarios. Pese a ello, señor presidente, ¿pese a ello, va a haber organizaciones para continuar con ello? Las organizaciones han ratificado que las marchas de hoy, del miércoles del paro regional, salen, va a haber manifestaciones. Porque el derecho a la protesta, no hay estado de emergencia, no hay toque de queda y el ejército no está autorizado a intervenir a la ciudadanía bajo ninguna circunstancia. Presidente, el estudio que ha presentado hoy día, ¿cuál va a ser el gobierno de la finalidad? ¿Cómo lo va a presentar el gobierno? ¿Qué van a hacer con estos estudios? Se suma al conjunto de evaluaciones, de estudios que ya tenemos, desde el informe Giesec, desde el informe de Robert Morán, ahora del doctor Peralta y también de otros informes que aparezcan. Y seguramente cuando salga el llamado peritaje, tendremos un conjunto de argumentos que servirá para lo que algunos ya integrantes de las Naciones Unidas están buscando, un encuentro donde ya el debate sea profundamente técnico y ya tengamos pues estos argumentos. ¿Las han buscado o usted las ha solicitado, la intervención de la ONU? Los de las Naciones Unidas lo están buscando, nos han buscado a nosotros. Nos han buscado a nosotros. Ellos están preocupados, el mundo está preocupado por la forma como el primer ministro que está dirigiendo este proceso, consideran que desde la opinión internacional Valdés está descalificado para conducir un diálogo, nunca lo pudo conducir, nunca lo pudo siquiera instalar y entonces buscan de que antes de que el gobierno nacional tome una decisión de imponer un proyecto, haya esa etapa de escucha que existe en cualquier lugar del mundo, aún en los países en guerra. Aquí no hay ninguna guerra declarada, sin embargo, no quiere dejar entrever que Cajamarca es el enemigo del Perú y que hay que someterlo a balazos, que Cajamarca ahora es la región rebelde y que hay que intervenirla militarmente, hay que ocuparla militarmente y eso el Perú no puede permitir. ¿En todo caso se abre la posibilidad de un diálogo, digamos, con respecto al aspecto técnico? Se abre posibilidades de conversar, ya están los argumentos cada vez más consistentes desde la región Cajamarca, de los alcaldes de Guadmís, Orochuco, de Baños del Incañada y Mambamarca, creo que hoy tenemos cada vez argumentos más sostenibles. ¿Cuáles son las condiciones para dialogar, señor presidente? Las condiciones para dialogar. Yo creo que nosotros vamos a dialogar, en primer lugar, sin ningún soldado ni con ningún fusil sobre nuestra frente, nuestra narices. En segundo lugar, tiene que haber un respeto al gobierno regional y retirar todos los ministerios que están ahora como vendedores ambulantes de cocinas mejoradas. Yo creo que tiene que haber una visión de Estado articulada del desarrollo. Tiene que respetarse el plan de desarrollo regional concertado que se tiene y los ministros deben primero pasar por el gobierno regional, por los técnicos y sobre esa base de respeto a la regionalización, a la descentralización, debe empezar un diálogo, no bajo la política norteamericana de tierra arrasada, que el único rebelde bueno es el rebelde muerto. ¿Puede participar usted en los siguientes paros, señor presidente, que sean convocados por las organizaciones sociales? Independientemente de ser autoridad, yo soy un ciudadano y no puedo renunciar a los derechos, porque los derechos nunca se renuncian. De alguna manera que vamos a estar... ¡Bravo! ¡Bravo! No, nosotros tenemos acá un pueblo que tiene una posición muy clara y el gobierno tiene la obligación de ingresar a escuchar los argumentos de Casamarca. Pero hasta el momento no tiene respuesta. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Esto es un proceso y habíamos quedado que esto no iba a salir a la opinión pública. Ese fue el pedido del funcionario de las Naciones Unidas. Sin embargo, algunos medios nacionales ya lo han dicho. Y en todo caso yo tengo también que ser transparente con ustedes y decirles que efectivamente he sido contactado por un funcionario de las Naciones Unidas que está buscando su intervención de este organismo siempre y cuando ambas partes lo consideren. Y fundamentalmente el gobierno. Eso es cuestión de que... Y yo le he expresado al funcionario de que el diálogo... La propuesta de las Naciones Unidas va a ser procesada entre el gobierno regional, los dirigentes sociales y los alcaldes. No va a procesar el presidente por su lado ningún tipo de diálogo unilateral sino tiene que ser en coordinación como lo hemos venido haciendo con el respeto irrestricto a las organizaciones y también a las autoridades. ¿Hay gente del gobierno cubano que hay inmerso dentro de este proceso de diálogo que se abriría? No, no tengo ningún contacto con ningún gobierno ni con el gobierno de Cuba ni con el gobierno de Venezuela ni con Rafael Correa ni con Evo Morales ni tampoco con Hugo Chávez. No tengo contacto. Ojalá algo. Acá Jaime Herrera me lo permita. Presidente, ¿se reunirían con él nuevamente con el ministro Oscar Valdés en el caso de que se dé el diálogo? No, yo creo que los organismos internacionales están bien claros quien no facilita el diálogo quien no contribuye no va a estar. ¿Quién de las luchas se avisora más adelante, señor presidente? Esperemos que las organizaciones lo vayan decidiendo en la propia dinámica. Muchas gracias a ustedes.